Extraordinaria presentación Dulces melodías Nuevas canciones Del Santiago de Viterra Las muñequitas de Santa Rosa Lindas como bailan Juli y Raquel Y así cantan para todo el Perú Santa Rosa y Jagataypi Jarawi, Jarawi, Pulu, Pulu Santa Rosa y Jagataypi Jarawi, Jarawi, Pulu, Pulu Pita makanan garawikin Yanyu galeidahukai, Pulu, Pang Pita makanan garawikin Yanyu galeidahukai, Pulu, Pang En todo Santa Rosa Ahora en los tuyos Las muñequitas Y todo el pueblo baila y goza Arriba, 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 Arriba Las muñequitas, y orayimu galeidahukai, Salaawik Ixmanke Confecciones brales Desde el Bando Bye!!! No!!! 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 ¡Qué bonito, qué bonito se baila! ¡Qué bonito, qué bonito se baila! ¡Con cariño para el ex licenciado de la Fuerza Aérea del Perú, Lilo Pérez Espinal, Botanita España!